Hola amigos de YouTube, yo soy Felipe Blas He estado leyendo sus comentarios al respecto Sobre qué figuras podríamos hacer con Hamabeth Ya pasó un tiempo desde que leí un comentario Que quería que hiciera Las medallas de Pokémon, estas son las medallas De Kanto, esto ya está planchado Porque ya hice todo ese proceso, pero también lo voy a mostrar Para que ustedes lo puedan ver, la misma técnica de siempre Armarlo en la placa, lo sacamos Con cinta y luego el planchado Así que después de eso, quedarían figuras como estas Acá tengo la medalla del gimnasio De Brook, gimnasio De Misty, la medalla agua La medalla del tercer gimnasio Del líder Surge Tenemos la del cuarto gimnasio, de Erika Esta puedo decir que es una de las Más bonitas que hice, encuentro Que está muy hermosa Tenemos acá también la medalla de Koga, más adelante tenemos La medalla que entrega Sabrina La medalla del Señor del Fuego Si estoy hablando de Blaine Y la última medalla que la entrega el Tío Giovanni Ahí están las ocho medallas y lo que yo Quiero hacer con esto, como ya lo hemos Estaba viendo en otros videos anteriores Es hacer un cuadro con estas ocho medallas Y poder pegarlo allá atrás en mi pared Al lado donde está Mega Charizard Vamos a ver si me resulta eso Porque este no creo que lo venda Ya que lo quiero para mí Pero lo que sí estoy vendiendo son estos Pack iniciales Que aquí los pueden comprar Yo los estoy vendiendo aquí en mi tienda Blaster Ahí está Blaster Voy a dejar toda la información abajo en la descripción Para que puedan comprarlos Les recuerdo que esto Por el momento Solo lo pueden comprar Si es que son de Chile Ahí está Pack iniciales trae una placa Una pinza Y además papel para poder hacer estas figuritas Una cosa que no les había contado La pueden ver por acá Aquí están viendo Dos Mario Que son iguales Ahí hay un problema Que le faltan Unas piezas negras Que me acabo de dar cuenta Bueno, vamos a tener que arreglar eso Pero consideren lo que son iguales Estos son iguales por una razón Quiero que ustedes Abajo en los comentarios Me escriban Por qué razón creen que son iguales Obviamente esto va a ser por un video Pero tiene una razón específica Y quiero que ustedes la traten de adivinar Por qué hay dos Marios iguales Ya es todo de acá Que también los voy a planchar En su debido tiempo Para subir el video sobre esto Y un detallito pequeño Antes de seguir con este video Es que subí esta imagen A mi fanpage Porque pasa algo muy triste Con mis videos Si, así como ven esto Cómo van las reacciones De mi más reciente post En mi caso sería Cómo van los likes de mi video Así mismo Se lean majestuosamente Así son mis videos Tienen 5.000 visitas Y con suerte Llegan a los 200, 250 likes ¿Qué le está pasando cabrón? Ustedes ahí me apoyan siempre Ven los videos Pero no dejan su like Así que vamos a tener que recordarle a ustedes Siempre que vean mis videos Que dejen su hermosísimo like Porque eso a mi me ayuda Bastante Amigos Yo había comprado un cuadro Que era más pequeño que este Este de 30 por 40 centímetros Siempre con esta misma mujer Esta modelo que aparece en todos mis videos Esta hermosa rubia Como les decía Yo había comprado un cuadro Que era más pequeño Pero lo utilicé para hacer Un cuadro a pedido Que me lo mandó a hacer Un compañero de la universidad Quiero mostrarles Porque está aquí debajo De este cuadro Lo voy a levantar Para que ustedes puedan ver Ese cuadro hermoso Sí, porque debo decir Que está hermoso El cuadro El borde del cuadro Está muy hermoso Y también Cómo quedó esto Ahí está Esto es lo que pueden hacer Con Jamavet Cuando me preguntan ¿Qué uso práctico Le podría dar A estas piezas de Jamavet? Yo les puedo decir Que hagan cuadros Lo más simple Pueden hacer cuadros Y después venderlos Porque esto queda Realmente hermoso Aquí lo escribí Radiohead Aquí está Un cuadrito De la carátula Esto que está aquí Este fondo Como ustedes me corrigieron En el video anterior Que yo le había hecho Que esto era Fuami Creo que me dijeron Que se llamaba Fomi O algo así No sé cómo es la pronunciación Correcta para sus países Pero aquí en Chile Simplemente le decimos Goma Eva ¿Por qué Goma Eva? Si esto en todos lados Lo conocen como Fomi O Fuami Fomi Ya lo vamos a dejar Como que es Fomi Si lo estoy pronunciando mal Por favor díganme En los comentarios de nuevo Si es que lo estoy pronunciando mal Ya como pudieron ver Ese cuadro ya lo usé Y simplemente voy a utilizar este Para no salir a comprar otro Porque también me da flojera Pero vamos a utilizar Este cuadrito Que como les dije antes Es de 30 por 40 centímetros Y vamos a acomodar aquí Todas las medallas Ahora vamos a hacer Un poquito de magia Para que esto quede bien Ordenado Si mis cálculos no me fallan Esto debería haber quedado Muy bien centrado Yo digo que sí Pero así es como nos quedaría Este cuadro Puede que se vea Que es un poco grande Para el cuadro Pero yo lo voy a hacer así Porque esto es lo que tengo Disponible en este momento Si ustedes ahí pueden comprar Un cuadrito que sea más pequeño Y sea más a la medida Háganlo así No sigan mi idea De hacer esto tan gigante Pero a mí me gusta Como se ve Probablemente aquí abajo Le voy a escribir algo O arriba le voy a escribir algo Medallas región de canto Y acá abajito hay un bloquito Pokémon No sé Cualquier cosa Se me va a ocurrir en este momento Y para el fondo De este cuadro Tengo esta gomita Este Fomi Fuami Y vamos a utilizar esto Para ver que tal queda Yo creo que Me va a gustar La combinación ahí De negro O podría ser con blanco Bueno pero esto es lo que Tengo disponible Y es lo que vamos a utilizar En este video Había dejado ese vaso Bien esquinado ahí Para evitar Que pasara esto Pero ahora cuando Necesitaba usar el trípode Le pasé a pegar Con la pata del trípode Y dejé todo mojado ahí Vamos a tener que ver Como arreglo eso Amigos No creo que sea Muy interesante Para ustedes Mostrarles Como le pongo Esta gomita al cuadro Porque eso Ya lo vieron En el video Que hice anteriormente Sobre como hacer cuadros Con esto mismo Si no lo han visto Ustedes pueden ir a ver Ese video Que ahí explico con detalle Como hago todo esto Porque el único pegamento Que utilizo Es esta silicona líquida fría No voy a mostrar la marca Porque ellos tampoco Me están pagando Por publicitar su marca Así que utilicen Cualquier silicona líquida fría Que encuentren Y yo voy a continuar aquí Con algunas escenas De como hacer esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí ya estoy con mi lindo cuadro Ya tiene puesto El fondo negro Y ahora tenemos que ubicar Nuestras queriditas medallas Aquí la voy poniendo Una a una Como les conté Mi idea es Poner estas medallas Aquí por el centro Acá arriba poner algo relacionado Con Pokémon Y acá abajo Yo creo que aquí abajo Podría poner el nombre Medallas Región Canto Y acá arriba El logo de Pokémon Así que vamos a ver eso Tengo la impresora Así que vamos a ver Si se puede imprimir Un logo bien bonito Así habíamos dejado todo esto Han pasado ya unos minutos Y lo que hice yo Fue imprimir el papelito Que les dije El de aquí abajo Que iba a ser Medallas Región Canto Que lo vamos a dejar por ahí Ahí debería estar Esto hay que ordenar un poquito Y también Hice el logo de Pokémon El que les dije Que iba a poner acá arriba Me di la flojera Pero de verdad la flojera De recortar esto Con mucho detalle Para que Este borde blanco Se notara bien Y no quedara tan feo Así que Esto quedaría ahí Logo Pokémon Tenemos el cuadro Tenemos las medallas Y tenemos Aquí el papelito Medallas Región Canto Así que ahora Vamos a hacer magia Y vamos a pegar Todo esto Con nuestra querida Y hermosa Siempre Silicona Que no van a ver La marca de cuál es ¡Gracias! 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 Amigos Si llegaron a esta parte del video Es porque son realmente fanáticos De mi canal Y de mi arte Como recompensa Yo les voy a mostrar Cómo quedó este cuadro De las medallas de Pokémon Ahí lo están viendo Cuadrito Pokémon Tenemos todas las medallas Y abajito Lo que les dije Medallas Región de Canto Este cuadro Yo lo quiero poner Ahí atrás Donde está apuntando mi dedo Entre el reloj Y por allá no están Lo otro no está aquí Buflaron Ahí voy a poner Justo en este espacio Ahí creo que quede Esto Para que después Cuando vean los videos Digan Ahí está El cuadro De las medallas De Pokémon Ahora que ya vieron Todo el proceso De cómo hacer ese cuadro Quiero que Me sigan mandando Comentarios allá abajo Quiero seguir leyendo Esos comentarios Que me dicen Felipe Haz esto Haz figuras de Dragon Ball Haz figuras de One Piece Haz figuras de Digimon Haz figuras de Zelda De Super Smash Envíen cualquier trabajo En realidad Con Hamapet Lo pueden enviar También a mi correo A cualquier red social Instagram Lo que sea Envíen sus diseños Para poder yo Seguir haciendo Estos cuadros Estas figuras Todas estas cosas hermosas Que lo pueden comprar En su tienda Blaster Aquí querida Que me va a ayudar Muchísimo a mi Aquí En el Kokoro Recuerden Y también muchas gracias Por el apoyo Que le dieron a los videos De lo unboxing Si es que se puede Vamos a seguir haciendo cosas Porque también hay que invertir Un poco de dinero en eso Pero si es que se puede Vamos a seguir haciendo Ese tipo de unboxing Así que amigos Yo me voy a despedir De este video Aquí se despide Felipe Blast Y nos vemos En el siguiente video Adiós Los saludos de este video Son para Vicente Peñailillo Alexis Martínez Amaro Cereceda Carlos Alarcón Y para Diego Araya Y como siempre Les digo al final Aprovecho este momento Y vayan a seguirme A Instagram